ya 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 ¿Listo? ¿Listo? Yo voy a hacer la llamada nada mas porque no lo vamos a hacer del teléfono de ella ni del de él porque cualquier cosa mi teléfono que haya registrado va bueno voy a hablar de que se trata esto lo que pasa es que la señora me llamó en la mañana de que quiere denunciar a Marvin otra vez y quiere denunciar a la Karina pero ella me dijo que si yo le puedo hacer una llamada para que se puedan hablar entre ellos Carina ya quiere renunciarla Dice Porque Le quemó su vestido Ya por nada La policía dice Si, si está bien Solo porque ya no estoy molestando tanto Pero son denuncias que no proceden a nada Porque yo creo que quemar la basura No es un delito Pienso yo Entonces ahí si yo no sé Como estuvo el cuenteo Hasta usted Dijo la sala Digamos hasta O sea hasta uno Nosotros estamos encolados Estar bien Dice que ya denunció A la Kaylee La Sara ya denunció Si, ya denunció a Kaylee ¿Y por qué supuestamente? Porque dice que el día que vos quemaste las cosas de la Sara La Kaylee estaba ahí Entonces la policía le dijo Que la iban a tomar como denuncia Como por complicidad y que no era tanta cosa Yo digo vos si Si la policía no hace nada Ni cuando a ellos le zampan un plomazo Hace un tiempo le zampan un plomazo a un policía Al otro día estaba suelto el agresor No sé que Pero te desplante Pero como a ley Somos de aquí Videos van a salir Videos vamos a lanzar O bebé No, no Eso queremos Bueno, entonces ¿Lista va Karina? Claro Bueno Yo la tengo guardada como Chibola Porque Chibola era el que me dio su número Entonces no sé si él se lo dio ya a la Sara Pero siempre el número de Chibola me llama Por eso yo no la tengo agregada como Sara Fiona Y este Eso es lo que le va a reclamar Karina No sé que más Que más problemas han tenido ustedes Nada Nada personal o algo así No le vayan a tirar Porque ella todo lo va a poder estar grabando O sea que Ustedes no le van a decir Ah es que miramos eso Que miramos aquello Y eso Algo muy personal Entonces ella lo puede estar grabando Y digamos que los puede perjudicar después de ustedes ¿Listo va? Ok Vamos a ver si tengo saldo Si, si yo creo que a veces no hay Ok Yo le dije que íbamos a grabar esta llamada Y todo Si yo ya le dije una vez De que yo quería que eso se arregle una vez Para el 9 Si para que ya no se calmen tantas abrogurías Que más la onda Mucho por todo anda denunciando Ya no Ya solo falta que te denuncie a vos también Porque no la querés Ya te vas Yo seguro que no me dejas de tirar Hola Sara Ahorita le hablo Ah vaya Sara Ya Salisa Ya Ah que estás diciendo Está ocupada Como dice No está ocupada No Ahorita estaba desocupando Ay O la gran pucha No como yo Ya estoy aquí Casi cerca Por donde Marvin No sé No sé No sé si ya está lista Para la plástica Pues la verdad es que sí Ay ya ya Pues como yo le dije La verdad Yo le voy a llamar De mi número Le dije yo Para que no Para que no diga Que ella la está llamando O que usted la está llamando Ajá Ajá Pero si quiere Lo voy a llamar Y se lo paso Baja está bien Baja pues Debe un momento Baja Ahí está Ahí está Acercate un poquito Aló Vamos a Maragano Aló Sí ¿Aquí? Yo no estoy A mí Le llaman Pues yo Le llame ¿Para qué? ¿Estás escuchando? Sí Hablamos Entonces mira Yo te voy a llevar Otra vez a denunciar Ajá Porque Vos y la Karina Me quemaron Mi vestido Ajá Y si vos No querías Tener nada De mi ya Vos le hubieras dicho Eh O que ella Te hubiera dicho Mira Marvin Mejor no lo quemes Mejor llamemos A la sala Y se los vamos A entregar Y ahí quedó Pero no Vos lo que más Es con ella Entonces Pero escúchame pues Vos que peleas Si ese vestido Ni vos ni yo No lo compró Que Wilder lo compró ¿Qué tú chica? Estás loco vos Pues sí No es el vestido blanco Que el que compramos A la nueva No seas mentiroso Marvin Porque eso No quites Ni vos Ni Wilder Porque eso Si una persona Lo compró No puedo decir El nombre O se lo dijo Que una persona Sara Escúchame Mira pues En primer lugar Poneme la denuncia Si quieres Segundo lugar Yo estoy alquilando Acá Yo le dije a Wilder Que me diera la casita Para alquilar Cuando yo vine Aquí lo único Que habían Trapos nacidos Hasta con gusanos Eso andas peleando Que desgracia De mujer andar peleando Porquerías Que no sirven Si quieres mamá Vení Yo te lo pago Yo te lo pago No te preocupes Que yo no me apoco Por vestidos Con gusanos Y nacidos Pues si usted Dice Pues cómpremelo De todos modos Yo ya La voy a denunciar Porque usted No tenía Ni un derecho A tomar eso Dale pues Dale Yo no me apoco Mamacita Dale Denunciame Dale A ver quién sale perdida Mira pues ¿Por qué no me das la cara Y de mujer a mujer Nos damos Vení aquí Y me das la cara O decime a dónde voy Y me das la cara Venga aquí pues Venga santa Venga santa Ok Ok Yo voy Pero con una condición Que tu mamacita No vaya a llegar Oíste Es que solo vos y yo ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok Ok Al rato me tenés allá Al ratito me tenés allá Vamos a ver Cuáles son tus ovarios A ver Yo voy a tener bien puesto Pero solo Ni yo tampoco a vos Ni yo tampoco a vos Solo a vos Te quiero yo ahí Porque yo no voy a llevar A nadie más A nadie más Solo voy a decir Que me vayan a dejar Y punto Vaya santa ¿Qué lado de santa? A ver A qué lado de santa Me vas a citar A ver Allá donde nosotros Hemos platicado Con el margen Ah ok Yo le digo a Wilder Que me haga favor Y incluso Solo voy a invitar Solo voy a invitar Al grupo Para que me vayan a grabar Para que miren La arrastrada Que te voy a zampar Para que se te quite La baña La chingando ¿Oíste? Bien Yo puedo Llamar la cara Venga Está bueno Está bueno Vaya Ok Ay Dios Ok Está bien Yo llego De bolaja Llego yo allá No te vas Yo que tengo miedo Que la esperan tanto Vaya Ya deja de ser ridícula Con las autoridades La autoridad Más bien Ni asuntos Te ponen Solo te dicen De que así te toman Las denuncias Pero más bien De que no las siguen Porque saben Como sos de loca Poniendo varias denuncias Ah vaya Está bueno Vamos a ver No está bien loca De la cabeza Mejor deja Deja de andar Poniendo denuncias Mejor anda con un psicólogo Porque estás loca Enferma Estás Así que usted Porque usted anda Repasando cosas Que no le Ya no le responde Porque Maren Está casado conmigo Y vos no repasaste Esa palabra No te queda mamacita Porque vos repasaste Lo de la Kay Primero Ay por mi culpa Vos lo dejaste abandonado Mamacita Y todo nacido Lo dejaste engusanado Así como cargaste El fundido de nacido Así lo dejaste Y vos querías meter A tus hijos Para que te lo mantenga Con mis hijos No te metas No te metas Porque yo no soy igual que vos Disculpa Pero yo trabajo Para darle a mis hijos ¿Oíste? Está bueno Está bueno Yo no soy basura Como vos Venga 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 Hay tomates Hay cebolla Y lo vende todo Vaya Eso es lo que vos vendes hoy Mamacita Porque no te dan dinero Los hombres No yo no Yo no ando vendiendo Como vos Yo no ando con uno y con otro Como vos Revolcándose ahí Para tener dinero Para abartarse Disculpa Pero yo tengo mis manos buenas Y yo tengo mis manos buenas Para trabajar Disculpa Ajá Disculpa Me llamo yo Sí pues Mira cuánta gente Ridícula Cuánta gente No habla de vos Y de mí ¿Qué van a hablar? A ver A ver ¿De mí qué hablan? ¿De mí qué hablan? De mí hablan Pues de vos De vos hablan Me cuento también Que usted anda Una también Que es una puta Porque anda Con maridos ajenos Con maridos ajenos Este tu marido Lo dejaste solo Y abandonado Pues yo le di cariño Que vos no le vistes Ay sí pues De todos modos Si yo quiero Se lo puedo quitar Porque todavía me pertenece No te mordiste la lengua Ya es muy tarde Para eso mamacita Ya es muy tarde Para eso Para que yo te lo suelte Falta todavía Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes qué? Ahorrate tus palabras Cuando yo llegue Ahorrátelas Te van a hacer falta Ay ya está bueno Pues déjame Venganse Aquí la espero Aquí Aquí donde yo vivo Aquí me encuentra Si usted me está buscando Pues aquí me va a encontrar Vos me estás citando Mamacita Pues entonces yo voy Vos es la que me estás citando Y hay pruebas Solo se divorció Marvin Y se casa conmigo Si lo quiere saber Vos es la que me está diciendo Problemas Entonces Yo problema Vos es la que andas diciendo Que te hay por un pinche vestido Nacido Me vas a denunciar Shish Desgracia Denunciarme por algo bueno No por basuras Como dejaste aquí Ah sí pues Puede ser una mujerita Tan cocha Pero tan cocha Que por Dios Que mujer como vos No hay mamacita No voy a asustar Porque yo ando repasando Como dijeron Que tú ando repasando Pero Mario no Todo está repasando Repasando La que repasó Más de primero Vos como te digo Porque vos repasaste Lo de Kaylee Ah sí pues Y por eso Solo ando repasando Otra vez Por eso cuando se va A mi hija Es que estoy triste Porque Mario No me hizo tanto Porque yo no quería Marvin Pero Marvin Me quise morir No Ah sí yo te lo dejé suelto Yo fui la primera Que le dije yo a Marvin Que no Yo fui la primera Que le dije que no Ah sí pues Cuando le dijo Esa babosada Fue cuando usted Le dijo que me dejara Pero Marvin No dijo que no Porque la ni me quería Ay sí Como te quiere Por eso está con vos Por eso está con vos Como te quiere Pero Marvin Todavía me sigue queriendo Ah sí mi amor La sigue queriendo Porque si ella no me quisiera Que no me llamara Ahí te va a decir Tiene como te quiere Dice Sara no seas No seas loca Yo no te quiero a vos Ya Sara Ahora el amor De mi vida Es la Karina Un beso ahí Como le doy los besos A Marvin Ricos Que me importa Que me importa Usted que entienda Ricos los besos Lo que te perdiste Entonces por qué Andas de ridícula Peleándolo Entonces hay que decir Que todavía Lo que es ridícula Porque Marvin Ahí anda Mira ese día ¿Por qué Marvin Usted se fue para lo nuevo? Porque Marvin Me llamó Por eso andaban Peleando ese día Ah verdad que sí Él siempre me llama Cuando está como usted Miedo le tiene Ah mira pues Es cierto Ya no hayas que decir Ya no hayas que decir Pues si quiero Aquí tengo las pruebas Donde Marvin Me llama Donde me dice Que me vaya con él Porque por qué Estoy todo con los videos Aquí tengo las pruebas Sí hombre eso Sí hombre eso era antes Cuando él te lloraba todavía Cuando no estaba conmigo Eso era antes Antes Yo recuerdo un poco Que Marvin No la quiere Sí hombre no me quiere Está bueno Miren los videos Pero ya lo dijiste En los videos Ya lo dijiste Por los videos Lo dijo Mira pues Decirle a tu mamá Que no te esté diciendo Que vas a decir Decirlo vos No que no te diga Tu mamá Quitala de ahí Siempre tienes que estar Ahí con tu mamá Tienes mamitis Aquí no está conmigo Ah la oí como se maltrató Yo no la estoy maltratando Esa señora Simplemente te estoy diciendo Que tenés mamitis Y que la quité de ahí Dejala que venga Entonces ahora la espero Aquí me va a encontrar Me gusta Y la espero Ahí está Ahí está Ahí está Pero solo vos Ahí está Pero solo vos Vamos a ver Por teléfono Mira pues ahora No sea tan ridícula Por teléfono Deciste un montón De babosadas Pero en la cara Agüechos Ese día tu mamá Está a temblar Se puso cuando yo Le dije las verdades En la cara Por teléfono Dicen un montón Ridículas Las dos Mira putilla mierda No me estés diciendo Aquí Si querés ven Con la gran cosa Conmigo no vas a jugar A la mierda Sóquela Acá va Si querés ven Con la mierda Conmigo no te metes Con la gran cosa Ahorita Como dijiste vos De que Abos no te Que estoy en la gran De Densa Con la abuela Conmigo Todos ustedes Mi madre No es ninguna puta Porque mi madre No la miran Con uno Con otro Como a ustedes Díos hombre Qué rico Repasar lo de otro Pregúntale a su hija Si sintió rico Cuando repasó Lo de la Kaylee Le dolió Ay no Pero No te metes No te metes No te metes No te metes